Con la novedad de que el próximo martes 21 de agosto el Partido Revolucionario Institucional, PRI, elegirá de forma urgente un nuevo dirigente nacional. El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, lo informó a través de una convocatoria para que puedan iniciar el registro de candidatos del partido el próximo lunes a partir de las 19.30 horas. Los candidatos que deseen el puesto solo contarán con media hora para registrarse, pues la oportunidad de postular se cierra a las 20 horas. El documento está firmado por Claudia Ruiz Maciou, quien recientemente declaró que está buscando regresar a los orígenes del partido porque afirma conocer el espíritu de los militantes. En caso de existir dos o más aspirantes será necesario realizar una elección abierta entre consejeros nacionales del Partido Revolucionario, mediante el infalible voto libre y secreto. Para los que buscan estar al mando del partido deberán exponer sus propuestas y planteamientos en un tiempo máximo de 10 minutos. Con esto los PRIistas quieren elegir quién pueda concluir el periodo 2015-2019 bajo su nueva dinámica de acercamiento al ciudadano. Respeto la decisión de arroba Rubén Moreira de renunciar al cargo de secretario general de la arroba PRI guión bajo nacional. Reconozco su trabajo, agradezco su aportación a la vida PRIista y le reitero mi respaldo en los proyectos que emprenda. Claudia Ruiz Maciou, arroba Ruiz Maciou, August 16, 2018 Finalmente, la actual dirigente preside el Partido Revolucionario Institucional, PRI, por modo de prelación desde que hace unos días René Juárez Cisneros presentara su renuncia. Con esta estrategia express Claudia Ruiz Maciou está buscando tomar el puesto de secretaria general luego de que Rubén Moreira renunciara también a su cargo hace unos días. Y de quien dejó claro en un tuit su respeto, el reconocimiento de su trabajo y aportación infatigable al PRIismo. Con información del mañana y político foto, tercero días barra cuartos corón y mate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eba y Facebook Comments. Comentarios por Eba y Facebook Comments. Comentarios por Eba y Facebook Comments. Gracias.